Hola amiguitos y amiguitas y bienvenidos un día más a mi canal Espero que vayáis fichado tanto de veros como ya vosotros Y nada, os traigo unas imágenes que grabé, aunque son pocas Pero grabé algunas imágenes allí en Escocia Y de estas imágenes, si queréis saber algo sobre mi viaje O si queréis hacer alguno así al extranjero Y queréis saber algo en plan, cuánto tiempo es mucho Cuánto tiempo para estar bien ahí, porque además he ido a clases Así que si queréis saber algo sobre estos viajes y sobre mi experiencia Ponedme las preguntitas abajo Siento no haber subido tantos vídeos porque estoy así como un poco de No sabía si dejar el canal o si Así que nada, si queréis, si no tenéis ninguna duda Podéis ponerme en los comentarios que tal lo estáis pasando este grano A lugares interesantes que hayáis ido Nada, la verdad que he disfrutado mucho estando allí Fui con mi prima Claudia Y nada, solo espero que disfrutéis de las imágenes y que os gusten Y no creo que se os haga largo porque, como os he dicho No he hecho demasiados vídeos Así que a lo mejor pondré alguna foto Ya veré ¡Gracias! 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 Bueno, y hasta aquí las imágenes de Escocia y la verdad que me lo pasé muy muy bien e hicimos muchos amigos y la verdad hay gente de todo el mundo así que nada, acordaros en los comentarios si tenéis alguna pregunta o lo que sea yo encantadísima de responderos en el siguiente vídeo y like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si todavía no os habéis suscrito porque estos vídeos de verano no acaban más que empezar bueno, de final de verano pero no pasa nada así que nada, un beso y mucho gusto